Sacha Preto gana una cantidad aproximada de más de 8 mil dólares al mes, algo así como 140 mil pesos mexicanos según la fuente popicante. Y aunque su sueldo suene atractivo, no será la misma vida que Lili Estefan, que sabemos que derrocha a la Anita como si no hubiera un mañana. Sacha Preto vive en una casa con todo lo indispensable. La sala cuenta con detalles en colores claros y oscuros y algunos recuerdos de sus diversos viajes, así como fotografías familiares y algunas velas aromáticas. El comedor es posible que cuente con una iluminación blanca, grandes ventanales como vista al exterior y una mesa para más de 5 personas, pues es bien sabido que Sacha es una mujer que le encanta estar rodeada de toda su familia. La residencia contaría con más de 3 habitaciones, más de 2 baños, cuarto de lavado, cocina, oficina privada y área de juegos para los jóvenes. Todo alejado de los lupos, ya que aparentemente a Sacha no le gusta lo ostentoso, a diferencia de Lili, quien sí presume de tener una millonaria mansión. Lo que es raro, porque Lili no sería la mejor pagada de Univision, sino Sacha, pero a ella no le gusta gastar tanto. De acuerdo con la fuente MDZ, la mansión de la flaca en Miami costó más de 2 millones de dólares. Cuenta con ambientes amplios y luminosos y la presencia de grandes ventanales. De igual manera se caracteriza por ofrecer una sensación de armonía y al mismo tiempo una experiencia moderna. ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! Paredes, techos, muebles y otros objetos se presentan de color blanco y detalles en vidrio y transparentes. Estos hacen que la residencia luzca de lujo. De igual manera la casa está llena de objetos como cuadros y floreros. Las orquídeas son sus flores favoritas y cuentan con particularidades como un piano de cola rojo en medio de la sala de estar. No cabe duda que Lili gastó más dinero para la decoración de su mansión, a diferencia de Sacha Preto, que solo buscó su comodidad, que está excelente. Además sí que hay una gran diferencia entre las personalidades de ambas, pero eso no importa. Las dos son excelentes presentadoras. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Sacha Preto debería de vivir mejor que Lili Estefan? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!